ay qué belleza y qué chulada es una hermosura de anturio mira qué color tan hermoso para lograr un anturio así no es tan fácil de la noche a la mañana bueno más bien fácil si se dan pero no es que sea en dos meses en tres meses por lo menos dos años para lograr esta este bebé este es un bebé de casa y va a ser un trasplante diferente hermoso precioso vean nomás que chulada de raíz esta raíz es la raíz sana de un anturio debe de estar así compacta rosita preciosa esto es lo sano cuando se empiezan a poner blancas quiere decir que ya urge un trasplante porque no te va a durar aquí tengo una señal por ejemplo en la maceta donde estaba estas señales chiquitas me daba que ya que ya quería un trasplante y luego ya sacando de maceta ve aquí vean hay unas que quieren ponerse blanquitas y esto no deben de estar todas así rositas gordas bonitas preciosas está en un sustrato de fibra de coco muy bueno le voy a hacer una mezcla de fibra de coco y este y pues un poquito le voy a poner de este de es una mezcla especial que le voy a poner mira les voy a poner un puño de pozos de café para que esté bien bien nutrido bien bueno ya saben que aquí en lista de reproducción de anturios les tengo muchos sustratos mucha forma de cultivo le voy a poner pero mucho un buen puño de oro molido blanco hay más 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 mineral no puede haber que el calcio es muy especial para los anturios parecieran ocasiones que se necesita este más potasio este para ellos y no ellos necesitan más calcio que potasio cuando su raíz llegue ahí más abajo va a ir buscando nutrientes entonces le pongo un poquito más para que estos nutrientes de este calcio que es por excelencia que es es fenomenal es es muy bueno es como si le estuviéramos poniendo casi desde que anda de moda de huesos sustrato de hueso esto esto te lo puedes suplir muy fácilmente porque es un calcio muy poderoso el del cascarón de huevo y así molido como ya les he platicado en otros vídeos y por ahí anda el vídeo donde les dije cómo lo preparaba lo absorben tan rápido y es muy seguro bueno entonces aquí voy a poner a este bebé hermoso precioso mi bebé de casa así mira simplemente así hey lolita espérate y el tapón que nos compartiste en un vídeo que pasó nomás llegaste lo encajaste este te repito este es un bebé de casa este no tiene ningún tapón no tiene nada este ya está listo para trasplantarse así y aquí entre el sustrato que voy a poner alrededor le estoy poniendo más pozos de café porque le pongo esta cantidad tan grande porque yo casi siempre lo uso directo de paquete por la fuerza que tiene y como este ya ya está tratado pues ya 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 se le quitó la fuerza por decirlo de una manera ya este nada más es este pues ya los pozos verdad entonces disminuye la fuerza y me gusta ponerlo así deja y me me arrimo mi tierrita que tengo aquí y aquí tengo de una preparación que hice de este cómo se llama con carbón mira te digo que es una mezcla diferente voy a ver cómo cómo le cómo le va voy a ver cómo le funciona y ya después de que te comparto medidas exactas ya te tengo ahí uno que lleva carbón y lleva esa piedrita roja y una mezcla panturita tengo muchas muchas y ya está aquí la estoy calando por primera vez esta mezcla y este y pues ya mira pues ya es bien fácil ya después te digo las medidas exactas voy a ver cómo responde primero casi siempre yo hago así y primero yo lo hago acá solita y luego ya te comparto hoy no hoy quise hacer está este este trasplante bien diferente como ves o sea aquí mismo estoy haciendo la prueba con mi bebé y luego luego mira cómo levanta la raíz de haz de cuenta como cuando uno sacó una mano ve estaban bien compactas mira acá está otra mira luego luego las las este las abre se extiende enseguida obvio están vivos verdad entonces aquí entonces estoy haciendo esta revoltura pero quería mostrarte yo lo sano que debe de ser un anturio en su raíz y pues este trasplante de bebé ya no me no me tocó más que hacerle así bien entonces solamente voy a apretar un poquito pero por la parte de arriba así mira de la parte de arriba de él solo un poquito muy ligeramente por los laditos nada más no hay necesidad que quede tan profundo él porque debe de como como este mi epícito entonces debe quedar por decirlo de una manera semi plantado o sea no tan profundo no tan profundo hay unos que están más profundos por ejemplo tengo unos que van como a media maceta pero el sustrato está de media maceta para abajo va por encima este entonces mira así y como yo no quiero que esté solo a ver tú pues casi me llenó la maceta yo pensaba que no me iba a llenar y no le hace entonces de todas maneras por aquí le voy a este a plantar no sin antes decirte que seas feliz hoy porque mañana no 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 sabemos si vamos a amanecer no sin antes recordarte pues que entraste así de lleno de golpe a mi jardincito que es tuyo y que te agradezco que me dejes tu like y que me compartas y este y pues que te doy las gracias verdad porque porque me apoyas mira que le estoy poniendo aquí para que le adorne un poquito de esta peperomia se lleva bien se lleva bien con el anturio porque las dos plantas son de sombra las dos plantas requieren mucha luz y las dos plantas son de de agua moderada entonces si se llevan bien pues aquí le voy a poner estas mira para que para que se se adornen se acompañen y pues quede bien bonita ya tengo otro pedacito mira qué bonita se ve tengo otra que también se puede llevar bien con ella y podría ser a lo mejor el rosario mira a lo mejor a ver deja de vuelta para allá para darme espacio para ver si me cabe un poquito de de rosario tú a ver déjame ver mira qué linda y qué bonita dime si no está hermosa para que tú me le regales con mucho amor y sé que si lo vas a hacer por su live da mira entonces a ésta se va a seguir descendiendo hacia hacia alrededor no sé si dejarlo así tuvo ponerle un poquito de de rosario por aquí deja ponerle porque no verá a ver déjame hacerle a capa que sea como como la maceta jardinera que indecisa estaba yo si ponerle un poco de rosario o no ponerle siempre si me animé creo que se va a ver la maceta jardinera muy bonita les encanta les encanta el café y como ves lo estoy utilizando parte del sustrato pues nunca nunca se te vaya a olvidar jamás 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 que tú y yo tenemos una cita aquí siempre aquí en tu jardincito soy lolita y como ves también el calcio les encanta a las tres entonces así mira la maceta jardinera ay yo te agradezco en el alma que que me acompañes que me hayas acompañado a poner bien chulo y bien hermoso este bebé de casa tampoco no quedó bien bonito hoy también es para que veas qué chulada y qué hermosa trabajo terminado ay qué bonito tres de buena luz poca agua tres de una chulada nunca se te vaya a olvidar que tú y yo tenemos una cita aquí siempre aquí en tu jardincito mil gracias soy lolita y te quiero mucho hay nombre te quiero mucho pues acércate a verlo mira bien bonito apreciado de arriba para abajo antes antes de decir que adiós ni que adiós ni que nada verdad mira lo primero ya ahorita pues nomás le pongo su agüita y tantan se acabó quedó bonito verdad ahora sí pues adiós el que muchas ganas tiene de irse o como el que muchos se despiden pocas ganas tiene de irse